Gracias por ver el video 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 60 meses ¿por qué? porque cada año tiene 12 meses por 5 serían 60 y si yo divido el salario de 60 meses entre 60 me va a dar el salario mensual equivale a 365.5 ese es el segundo paso el tercer paso es transformar el tiempo en salario tenemos que transformar los 7 años, 5 meses y 30 días de salario pero antes de eso yo voy a transformar esto que ustedes ven aquí en meses ¿cuántos meses hay en 7 años? 5 meses y 30 días ¿qué me dicen? vamos a ver 7 por 12 ¿cuánto es? 84 más 5 meses que ya te has cumplido más los 30 que ya podemos lo traer a 1 sería 90 meses miren lo que dice ahí dice transformar el tiempo en salario voy a transformar esto en billetes ¿cómo lo hago? me uso esto en meses para hacer la operación más directa los 7 años 5 meses y 5 meses y 30 días menos 90 meses ¿por qué? porque la unidad de tiempo que está el salario es un mes y lo multiplico entonces los 375 por 90 me da lo que supuestamente él ha ganado en 7 años, 5 meses y 30 días por mediados esto no puede ser esto de repente no es lo que él ganó de repente puede ser más o puede ser menos pero eso me importa el cálculo es en base a este problema si es por esto que usted va a obtener activación bien el cuarto paso me dice totalizar los salarios ¿cómo yo totalizo los salarios? al gran total de salarios que fue 32.895 le tengo que agregar por fuerza vacaciones esas vacaciones que usted pagaron que acumulamos ayer ¿se acuerdan? en la liquidación si le deben vacaciones vencidas tienen que incorporar si le deben vacaciones proporcionales deben incorporar se suman entonces las dos entonces ahora si me da el gran total de salarios que es 33.110 eso nos queda allí ¿por qué? porque realmente esto no es la prima estos son los salarios para yo calcular la prima tengo que multiplicarlo por una constante y la constante es esta 1.923% si yo lo multiplico por eso voy a pagar la prima de base siempre tienes que multiplicarlo por esa constante y la prima entonces a pagar aquí sería de 636.70 esa es la primera forma de calcular la próxima que está la primera repito primer paso buscar el tiempo elaborado ¿cómo yo obtengo el tiempo elaborado? bien la persona es todo el primero de junio de 1993 y salió el 31 de diciembre del 2010 ¿cuánto tiempo tiene aquí? tiene 30 días 6 meses y 17 años ese es el tiempo elaborado allá 17 años 6 meses y 17 días el segundo paso dice buscar los salarios de los últimos 5 años 2010 2009 2008 2007 2006 desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre sumar todo lo percibido por ese trabajo durante el tiempo tercer paso ya aquí automáticamente ganó un salario mensual después de ver la conversión tercer paso transformar esto en el salario 17 por 12 ¿cuánto es? 204 ¿cuánto? 204 más 6 y 17 más 1.5 sería 210.5 gracias todavía tengo que transformar el salario multiplicó los 210.5 por los 365 ¿cuánto le da eso? ¿cuánto le da eso? ¿cuánto? 76 ¿76 mil? 937 con 75 con 75 a eso le dejan a la vacación esa que están ahí de 215 eso da 77 mil ¿cierto? 152 por 1.923% esa es la prima antigua de lo que hay recibido por eso que yo le digo una liquidación se hace 3 minutos una liquidación debe ser 3 minutos ¿por qué? porque realmente si usted tiene todos los conceptos y tiene todos los procedimientos no debe demorar cuando usted va en orientación en el ministerio de trabajo sucede algo por cada persona la persona cayendo ahí demora alrededor de media hora a 40 minutos eso quiere decir que el día laboral esa persona puede atenderte a una 8 o 10 personas y hay 4 o 5 orientadores puede atender a 50 personas y eso es lo que no se quiere se quiere atender más personas entonces ¿qué es lo que hace? o sea el tagadón se le explico a la gente con luz detallada ¿cuál era los procedimientos costos para hacer ese tipo de carter de esta forma de que en una hora usted pueda atender alrededor de 15 personas con toda orientación o que los trabajadores del ministerio o los funcionarios puedan atender al mismo 15 personas por hora para tratar de evacuar eso yo creo que ahora se está logrando se está logrando porque la gente ya recibe la debida de capacitación pero principalmente lo que uno tiene que tener claro son los procedimientos ¿preguntas? 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 bien la segunda forma es para la persona que tiene menos de 5 años el tema es más sencillo es para la persona que tiene menos de 5 años siempre lo primero que hay que calcular el primer paso es el tiempo laboral eso lo valida siempre buscar tiempo laboral el segundo paso ya no es como el paso anterior ¿por qué? porque tiene menos de 5 años cuando tiene más de 5 años ya automáticamente tiene que comprar el último 5 años un poco menos pero si tiene menos de 5 años pues suma todo lo que él ha ganado desde que entró hasta que finalice agarra la ficha la ficha es la parte de arriba de un cuadrito ahí le dice ¿cuánto usted lleva más de salario hasta X fecha? le faltan 3 meses le agregan los 3 meses adicionales ya tienen los salarios realmente procibidos de esa persona desde que entró hasta que finalizó la relación a una la agregan a vacaciones que significa la parte de totalizar los salarios los salarios son realmente procibidos a vacaciones eso entonces lo multiplican a su vez por 1.992 y ya tienen la prima de la antigüedad ¿cuánto usted dice que ella me dice la vacaciones no son salarios ella dice que la prima de este programa no es el tiempo que salarios duraron y se va a despegar no se tiene el hijo que no que no excluye excluye la vacaciones no hay diferencia entre el y el bueno para uno entonces también debe ser bueno para uno es más estoy en un interio informado por el ministerio de de la y está a través de los institutos del ministerio de de la donde las vacaciones tienen que incorporarse al salario total para pagar la prima antigüedad bien compañeros esto es prima antigüedad preguntas preguntas bien pasamos entonces a ver la indemnización la indemnización que vamos a ver es la indemnización del artículo 225 que es para un trato por tiempo indefinido para terminaciones dentro del contrato por tiempo indefinido la del artículo 225 del código esta indemnización solamente se paga por tres causas ¿cuáles son esas tres causas? que haya existido un despido injustificado si usted observa el cuadro cuando estamos indefinidos cuando estamos en la parte de despido justificado automáticamente estamos para la indemnización otra de las causas es cuando exista un medio una remuncia justificada se observa en el cuadro también cuando vimos la parte de remuncia justificada incluimos la indemnización dentro de eso que preguntaba el preaviso hay que pagarlo también si tiene menina dos años yo le respondía que no porque el artículo 223 solamente indica que hay que pagarlo o que el reclamo se va a hacer sobre la indemnización y la tercera causa es porque la persona sea despedida en base del artículo 213 a capítulo que se refiere a causales económicas que quiero decir con esto si la empresa está en mala situación económica y decide despedir o votar a un trabajador por eso por esa causale porque está en mala situación económica independientemente de que la empresa no tenga plata tiene que pagar la indemnización parece increíble pero así es y así lo invita la debatación tiene que pagar la indemnización entonces por ende concluyendo esas son las tres causas porque podemos ver que se paga la indemnización establecida en el artículo 225 que es exclusivamente para el contrato por tiempo independiente existe otro tipo de indemnización dentro del código existe la indemnización para la empleada doméstica artículo 236 en el código existe la indemnización para la gente de mar la ley 8 del 1ero enero de 1996 que para la gente que trabaja es marcada existe la indemnización para los señores de la construcción la ley 72 existe la indemnización para contratos por tiempo definido en el artículo 227 se le cuenta que es la terminación del contrato bien esos son tipos de indemnización que se dan dentro del código de trabajo adicionales a esto por ese por ese tenemos que tener claro que el que estamos viendo en este momento es para contratos por tiempo indefinido eso es lo importante de aquí bien para calcular la indemnización la misma se puede ver o hay que analizarla desde tres puntos de vista dentro de tres formas uno o por qué porque existen escalas de aplicación de indemnización acumulada dentro del estudio de trabajo ustedes dentro del proyecto tienen una escala que ocupa más o menos la mitad de la otra y la parte de arriba debe decir que es igual esta escala se utiliza exclusivamente para la persona que ha entrado antes del cartón 11 de agosto de 1915 es porque antes del 2 de abril de 1971 71 antes del 2 de abril de 1971 la escala esa que ustedes observan ahí se utiliza para las personas que entraron antes del 2 de abril de 1971 ¿de acuerdo? ¿qué dice ahí? 71 el código se puso en el 71 hay un error antes del 2 de abril de 1971 se aplica la escala S bien lo otro es que viene la escala que está en la parte de abajo la tipo B a 1072 tiene más 2 de abril de fecha ¿cuántas fechas? ¿cuántas fechas? ¿cuántas fechas? ¿cuántas fechas? si es 72 usted discupe ¿cuántas fechas? en la que se acuerdan si discupe 2 de abril de 72 repito la escala B se aplica a las personas que entraron antes del 2 de abril de 1972 ¿de acuerdo? la A la A se aplica a las personas antes de entraron antes del 2 de abril de 1972 y la escala B se aplica a las personas que entraron después del 2 de abril de 1970 ahora sí es muy bien la escala y por eso es que usted observa que en la presentación donde dice la indemnización dice se calcula de tres formas la primera para las personas que entraron laboral antes del 1 de abril de 1972 esa es la escala tipo A si yo tengo una persona que entró en el 70 yo tengo que identificar cuánto tiempo ha transcurrido el 70 para el 72 es decir calcular el tiempo laboral y ese tiempo laboral lo tengo que buscar en esa escala paro o hago un arco ahí al otro lo volví el 31 de diciembre del 2010 entonces la segunda indemnización que corresponde se va a calcular entonces desde el 2 de abril de 72 hasta la fecha en que termina la relación laboral 43 30 40 años después se va a utilizar entonces la escala tipo B la tipo C esa es únicamente aplicable a las personas que entraron después del 14 de algo hasta 1995 no lo que pasa es que yo entré en el en el 70 en el 65 ahí me tocan las 3 escala a ti totalmente te toca la tipo A y la tipo B la tipo A del 65 hasta el 72 y la tipo B del 72 hasta el número ah lo que pasa es que la ley se puso en vigencia en 14 no lo que pasa es que la ley es clara y dice que esa escala no se puede mezclar con la figura de las escales anteriores por ende esa escala va solita y es y repito únicamente aplicable a las personas que entraron antes después del 14 de agosto de 1997 por ende si ya tenemos las 3 formas de calcular la indemnización vamos a ver la parte pragmática la parte práctica de esto la primera dice la persona tiene 41 años 11 meses y 9 días y a 2 2 3 2 4 5 6 6 6 El primer caso dice Tiempo laborado, 41 años 11 veces 29 días Como desarrollo local Por ende, la ley dice Primer paso, buscar el tiempo laborado Lo primero que tengo que hacer es Ubicar la fecha de entrada Fecha de entrada Primer paso No es el mismo, voy a hacer otro Para que ustedes vean la tabla Fecha de entrada Primero de enero de 1968 Fecha de salida Animo CPC 29 días Primer paso El segundo paso es Identificar el tipo de indemnización Y por cuanto tiempo viene Desde el momento que usted ve que la profesora Entró antes del 2W62 Automáticamente tiene Que saber que tiene derecho A dos tipos de indemnización Tiene derecho a indemnización tipo A Y tiene derecho a indemnización tipo B Debemos también saber Por cuanto tiempo tiene derecho a indemnización tipo A Por cuanto tiempo tiene derecho a tipo B De tipo A De tipo A se calcula Desde la fecha en que entró Que es el primero De enero de 1968 Hasta el 2 de abril de 1972 ¿Cuánto tiempo tendría ahí la persona? Tendría Un día Tres meses Cuatro años Tendría cuatro años, tres meses Un día está trabajando en esa empresa Tendría un día Tendría cuatro años, tres meses, un día igualito De estar trabajando El tipo B Por ende sería Desde el 2 de abril de 1972 Hasta el tiempo en que termina la relación laboral Es decir Hasta el último día Hasta el 31 de diciembre de 2010 Tiempo laborado ¿Cuánto nos ha hecho? Veintinueve días Ocho meses Y treinta y ocho Años Bien, ahí lo tenemos Tenemos un caso allá Y otro caso acá ¿Cómo lo vamos haciendo? Desgruzados Repito el primer paso El primer paso es buscar Todo el tiempo laboral completo En el caso acá Es cuarenta y dos años 11 meses Y treinta y ocho El segundo paso es Identificar los tipos de indemnización Y por qué tiempo Tiene dos tipos de indemnización Una tipo A Y otra tipo B Tipo A sencillamente Porque el punto anterior De 2 de abril de 72 ¿Por cuánto tiempo la tipo A? Por cuatro años Tres veces y un día ¿Y por cuánto tiempo la tipo B? Treinta y ocho años Y ocho veces y veintinueve días Bien El tercer paso Es buscar los salarios ¿Cómo se buscan los salarios? En base del artículo 149 Del código de trabajo ¿Cuál es el artículo 149 Del código de trabajo? Dice Que para calcular Por qué tipo de indemnización Y o por estación Laboral se deberán tomar Los salarios En los últimos seis meses Realmente no exhibidos O Y Calculando un salario promedio Entonces comparar Ese salario promedio Con el último salario En los últimos treinta días Bien Pero el salario Que se toma en consideración Es el salario compuesto No es el salario básico Recuerden que para la vacación Es el salario básico Para el efecto Hacer la comparación Acá la comparación Se hace con el último salario compuesto Bien Observen el caso Dice que el hombre sale en diciembre En diciembre genera 793 dólares Yo tengo que echar hacia atrás Seis meses Buscar los salarios Percibidos en los últimos seis meses Diciembre, noviembre, octubre, septiembre Agosto y julio Ahí tenemos Nuestros últimos seis meses La ley dice El salario básico Después es cuatrocientos O trescientos O lo que sea Esto es salario compuesto La norma dice Suma todo lo percibido Eso da tres mil ochocientos Treinta y seis dólares Busca un salario promedio Lo tienes que dividir entre seis Entonces Ese salario promedio resultante Que es seiscientos treinta y nueve Con treinta y tres Lo vas a comparar Con el último salario De los treinta El cual equivale a setecientos noventa y tres dólares Entonces De esos dos vas a escoger El más favorable Para el trabajador Entre seiscientos treinta y nueve Y setecientos noventa y tres ¿Cuál es el más favorable? En el último mes Con ese salario Entonces vas a trabajar La indemnización ¿Qué indica? Que ese va a ser tu salario favorable Por ende También deseo el salario semanal Lo divido fácilmente Entre cuatro punto trescientos treinta y tres Y tengo mi salario semanal Ya tengo las dos cifras Que yo ando buscando Salario mensual De trescientos noventa y tres Salario semanal Ciento ochenta y tres con uno Cuarto paso Buscar la indemnización acumulada A través del cifras Ahora si me voy a la escala Que ustedes tienen ahí Primero vamos a partir De la escala A O vamos a entrar De la escala A En la escala A usted tiene Dos columnas Una que dice Tiempo de servicio Ante libre A dos de abrir ¿Verdad? En esta columna Usted va a buscar El tiempo que le corresponde Indemnización De indemnización Tipo A ¿Cuánto es el tiempo Que le corresponde Indemnización Tipo A? Cuatro años Tres meses Y un día Tienen que buscar En esa columna En que rengló Aparece El lapso De cuatro años Tres meses Y un día Ubicado Si usted observa Bien Al principio Me está hablando De semanas Después Refiriéndome A la escala Vamos a empezar a la escala Tres meses Seis meses Nueve meses Un año y un día Y llega A dos años Y un día Hasta así Eso quiere decir Que toda aquella persona Que tenga Dos años Tres días Tres años Cuatro años Cinco meses Cuatro años Siete meses Paga Tres meses De indemnización Cumulada Por ende ¿Cuánto tiempo Tiene esta persona? Esta persona Tiene cuatro años Tres meses Y un día Entraría Fácilmente Dentro de esta rengló Por ende ¿Cuánto La indemnización Cumulada De esta persona? Tres meses Si él tuviese Ocho años ¿Cuánto le toca? Cuatro Cuatro meses Si tuviese Dieciséis años Seis meses Seis meses Es decir Ahí usted va a ver Un rango de tiempo Que se va a aplicar Independientemente De quién es más o menos Le va a tocar X cantidad De meses O X cantidad De semanas Ya entonces Encontramos La indemnización Tipo A Vamos entonces Para la indemnización Tipo B Hay un problema Porque la escala Acá me llega Hasta veintiséis ¿Si o no? Entonces luego Vamos a hacer algo De igual forma El tiempo De servicio Este Que usted tiene aquí Treinta y ocho años Ocho meses Y veintinueve días Usted tiene que ubicarlo Dentro de la columna Que dice Servicio Posterior al doble Seventidós Pero Este tiempo De servicio Ahí La escala Llega hasta Veintiséis Ahí tenemos Cárcel Me voy A los diez años A los diez años ¿Cuántas semanas Le corresponde? Treinta y cuatro A los doce A los doce A los doce A los trece ¿Cuál es la constante? Uno Eso indica Que después De los diez años Ahí le va a corresponder Por una semana Porque cada año Transcurrido Después a fe Por ende Si a los veintiséis Es cincuenta A los veintisiete Tendría que ser cincuenta y uno A los veintiocho Tendría que ser cincuenta y dos Y así Ustedes van a agrandarlo Legal Hasta el tiempo máximo Que ustedes tengan Pero una forma más De hacerla es esta Diez años Me dijeron que el equivalente Treinta y cuatro ¿Y cuánto tiempo Que yo ando buscando? Treinta y ocho De esos treinta y ocho Años ya le queda La verdad El tiempo a diez años Solamente me hace falta Veintiocho años Por buscar Después de los diez años Una semana Por cambio adicional Esto quiere decir Que veintiocho años Se transforma en Veintiocho años Se llama Ya ahí tienen entonces La forma rápida De hacerla Tiene necesidad De hacerla ¿Lo comprendieron? ¿Lo comprendieron? Imaginen si usted tuviese diecisiete Diecisiete años De estar trabajando ¿Cómo va a ser esta operación? Los primeros diez años son treinta y cuatro semanas Ya automáticamente ganadas Pero yo no estoy buscando diez años Yo estoy buscando diecisiete Pero de esos diecisiete ya tengo diez ¿Cuánto más hace falta? Diecisiete Después de los diez años Yo también sé otra cosa cierta Que después de los diez años Ya hay un que pasa en una semana Eso quiere decir que estos años Se transforman bien Diecisiete semanas Treinta y cuatro más siete ¿Cuánto es? Treinta y cuatro ¿Y cuánto es la escala suya? Treinta y cuatro Treinta y cuatro Entonces esa es la forma De hacerlo aritméticamente Bien Ya obtuvimos entonces Nuestro salario Mensual Y nuestra Indenización acumulada Para la indemnización tipo A Tres meses Y para la indemnización tipo B Sesenta y un semanas Para el caso que está en el Montador En el alfajor Una pregunta Obsérvense que yo solamente estoy pagando Treinta y ocho años Los ocho meses y veintinueve días ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Se pierde Porque no son años cumplidos Recuerden que para que sea proporcional Esos treinta y ocho años Ocho meses y veintinueve días Debió haberlo laborado Después del calzor Se agosto de noventa y cinco Si no es así Compañeros Pierde Ocho meses y veintinueve días Entonces como ustedes ven allá La indemnización acumulada dice Vamos, nos vamos a pagar La tipu A son tres meses Multiplica tres meses por setecientos noventa y tres Eso da dos mil doscientos setenta y uno La tipu B La sesenta y un semanas por ciento ochenta y tres con uno Eso le va a dar la tipu B que es once mil ciento sesenta y uno Total apagada Tumana dos Y esa es la indemnización que le corresponde a la prestación Y esto es una de las prestaciones que más pegan a los trabajadores La indemnización Vamos a ver cuánto da acá Dice que aquí son tres meses Y La semana acá sería Cincuintidós, ¿verdad? Son sesenta y dos Entonces los tres meses los multiplicamos por setecientos noventa y tres Y las sesenta y dos semanas las multiplicamos por ciento ochenta y tres con uno Y lo que no de ahí es la indemnización apagada Otra cosa Miren que yo sirvo como la unidad de tiempo Sesenta y dos semanas y tres meses ¿Por qué recomiendo eso? Se dio un caso en el Ministerio del Trabajo En donde El personal que manejaba planillas Una persona que manejaba planillas En una empresa Constructora aquí en Panamá Empezó a hacer lo siguiente Se ponían al cuero con los trabajadores Y decían Bueno, bueno, a ti deducan dos mil y el resto de indemnización Pues yo te voy a sacar algo más Y vamos a partir mitad y mitad con los ciberche La gente no va a revisar eso Porque la persona que maneja O el contralor no sabe mi prestación Y yo sé cómo arreglar ¿Qué hacía? Ahí decía tres meses O setecientos noventa y tres, ¿verdad? Setecientos noventa y tres ¿Qué salario es? Mensual Aquí hice sesenta y un semanas Él no ponía La parte de tres meses no la escribía No, ponía tres O setecientos noventa y tres Y aquí ponía sesenta y dos Como no había puesto El tipo de semana O de Comentatura que tenía la unidad de tiempo En vez de poner ciento ochenta y tres Comentaturas de una Que lo que ponía Setecientos noventa y tres Y así lo hizo como en cinco o seis casos Ese señor se llevó a alrededor de ciento treinta y cinco mil dólares de semana En ese En ese rebaño Por eso es que es importante Que la unidad de tiempo Usted la aplasta Los meses y la semana Para que la pueda identificar Libremente y sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Bien Pregunta con este tipo uno Con esta primera forma de calcular la indicación Pregunta Aquí vimos las dos La una y la dos La forma una y la forma dos A la B Porque la tipo B Es la forma B Que es aplicar la La escala tipo B Así que ahí vimos En una vimos dos Preguntas Vamos entonces a ver La idealización para una persona Entró después del catorce de agosto de mil novecientos docentos Lo primero que hay que hacer es buscar el tipo de laborado Dos años Cinco meses Y treinta días El segundo Cada paso es Transformar esto en meses Los dos años equivale a veinticuatro meses Los cinco meses Y los treinta días Me da treinta meses acumulados Eso quiere decir Que en dos años Cinco meses Y treinta días El señor tiene treinta meses de trabajo Tercer paso Ubicar los salarios Ya se los saben hacer Buscar el más favorable Y cuál es el más favorable El de los últimos treinta días Cuarto paso Transformar el tiempo laborado en salario Y cuál es el tiempo laborado Treinta meses Por qué salario Lo voy a multiplicar Por sietecientos noventa y tres Que es el salario mensual Eso nos da Veintitremil setecientos noventa Y el quinto paso es pagar ¿Cómo pagamos? Multiplicamos el salario total ¿Cuál es el salario total? Veintitremil setecientos noventa Por seis punto cincuenta y cuatro por ciento Y ahí viene su indemnización Mientras menos tiempo tenga la persona es más sencilla la indemnización Fundamental ¿Qué tal? Lo básico Esto Esto Y esto Tiempo laborado en los salarios Si eso está mal La indemnización está mal calculada Pregunta ¿Qué sucede si tiene más de diez años? Miren el caso tiene menos diez años Pero está después de 14 agosto de noventa y cien Ese es el conseguimiento correcto Vamos a ver ahora si tiene más de diez años Y está después de 14 agosto de noventa y cien ¿Cuál es el primer paso? Fecha de tráfico Exactamente Buscar tiempo laborado Vamos a poner que la persona entró el primero de enero de mil novecientos noventa y cien No De mil novecientos noventa y cien Esto Después del 14 agosto de mil novecientos noventa y cien Por esto ya está obligado a la ley cuarenta y cuatro Salió el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y diez Tiempo laborado Treinta días Once meses Y Catorce años Miren la situación Ya tiene más de diez años de estar laborado Adulando después de la ley Segundo paso El segundo paso es Identificar cuantos meses tiene Dentro de los primeros diez años Y cuantos meses tiene después de los diez años Los diez primeros años Tiene Ciento veinte meses Y el resto que son cuatro años Once meses Y treinta días Esto es equivalente a Cuarenta y ocho más doce Es Sesenta meses Repito Primero paso Buscar el segundo paso es buscar el tiempo laborado Segundo paso Buscar los primeros Los meses que equivalen a los primeros diez años Y buscar los meses que equivalen al tiempo restante después de los diez primeros años Los diez primeros años son Doscientos veinte meses Y el tiempo restante después de los diez primeros años es sesenta meses Vamos bien Tercer paso Buscar los salarios Ya los salarios los tenemos Tenemos el salario mensual Vamos a utilizar el mismo salario mensual que tenemos aquí Que es setecientos noventa y tres dólares Y de repente utilizamos el salario semana Que es ciento ochenta y tres o O uno Se ciento ochenta y tres o uno Bien Ese es mi tercer paso Buscar los salarios A través de qué artículo se hace esto A través del artículo 149 El cuarto paso Transformar los salarios según el tiempo asignado a cada periodo Tengo diez años Que equivalen a ciento veinte meses Voy a transformar salario en ese Pero eso es equivalente a O setecientos noventa y tres Y los cuatro años Y el resto Que es equivalente a sesenta meses Lo voy a multiplicar por lo que me hace Sietecientos noventa y tres meses ¿Cuánto le da a uno y el otro compadre? Cuarenta y cinco mil ciento sesenta Ajá Y el abajo Cuarenta y siete mil Cuarenta y siete mil Miren que tengo los salarios segregados en dos partes Una falta asignada a los diez primeros años Y otra falta asignada al tiempo restante Quinto paso Los primeros diez años se van a pagar a seis punto cincuenta y cuatro por ciento ¿Equivale a cuánto? Los noventa y cinco mil ciento sesenta por seis punto cincuenta y cuatro por ciento Seis mil doscientos veintitrés por ciento Doscientos veintitrés por ciento Y el tiempo restante Se va a pagar a la razón de los dos nuevecientos veintitrés por ciento ¿Equivale a? Nuevecientos veintitrés por ciento Sumamos Total de indemnización a pagar es de siete mil Ciento cuarenta y uno con setenta y siete Usted se preguntará ¿Pero por qué yo hice eso? Porque la ley dice Durante los diez primeros años se va a pagar cada año a razón de punto tres cuatro semanas Y si usted observa la escala Cada año equivale a tres punto cuatro semanas Después de la escala la ley dice Va a una semana Entonces Tres cuatro puntos semanas equivale a Divide entre cincuenta y dos Equivale a seis cincuenta y cuatro por ciento Y una semana que después después de los diez años Se divide entre cincuenta y dos Equivale a uno punto novecientos veintitrés por ciento Entonces ¿Qué es lo que hacen las empresas normalmente? Sumen esto Noventa y cinco mil ciento sesenta Más cuarenta y siete mil ciento ochenta Cuánto le damos Haga esa suma 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 Siguiendo cuarenta y dos mil setecientos cuarenta ¿Ciento cuarenta y dos mil? Setecientos cuarenta Multiplico los dos ejemplos Si multiplicó a su Nueve mil trescientos treinta y cinco con treinta La empresa actualmente está pagando Cuando el facturó el proyecto de la idealización es siete mil ciento cuarenta Y uno con setenta y dos Gracias por cinturón Era justo y necesario explicarlo porque realmente esto ya está sucediendo Y hay empresas autorizadores que después del catorce A la fe que tienen más de diez años de estado ahorrando Entonces la explicación a este caso es esta ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien Pasamos al realizo El preaviso es la notificación que la empresa le debe dar al trabajador Cuando ya ella no quiere tener o requiere El preste de su servicio en su empresa Esa notificación Se puede dar con anticipación O se puede dar por terminada el día de hoy En el estilo de hoy mismo Cuando se da por anticipación Hay que hablar con treinta días anteriores a la fe que ya Y cuando se da por fin Usted lo puede dar Se puede terminar la relación hoy si usted quiere Por lo general yo siempre termino ese tipo de relaciones Yo nunca voy a prever su contrata de anticipación Porque entonces la persona me puede hacer algo Y me puede cometer un daño de empresa Y puede ser peor Que es lo que le voy a pagar a él O no Una empresa Que se dedicaba A la confección O Un desbotellador Y le ponía la tapa a la botella Hubo una pelea entre la persona Que tenía la supervisión De que los plantillos fueran en esta posición Entonces Decidieron Salirle a ese señor Y le dieron el preaviso Para que él trabajara Para ello borrarse de esa posición Y no tener que caer en la naturaleza ¿Qué sucede? Si la posición del plantillo es esta Cuando cae dentro de la botella Lo tapa de una forma correcta Pero si el plantillo va así Cuando cae de la presión Toma los picos de la botella Y se puede Trabar la máquina Ya adivinen ¿Qué sucedió? El señor se lo huido Y pasó un plato y vio así Cuando cayó Donde Debeían caer Para tapar la botella Lo piso rompeó Fue el pico Y la botella se cayó Y se trabó la máquina El daño de la máquina Fue por 75 mil dólares Versus 350 dólares Que podía haber pagado La empresa Antes de De terminar la De terminar la relación Antes de que su señora Eso Entonces son cosas Que debemos ofensar ¿Verdad? Al momento de De saber ¿Cómo era el previso? Uno si lo quiero Realmente trabajando El mes O si realmente Lo deseo que salga Ya porque la presión Que él tiene Es un poco delicada Y me puede comentar No sé si son cosas Que me tienen que sopesar Otra de las cosas Que ustedes tienen que sopesar Es que cuando el preaviso Es por escrito La ley indica Que el preaviso Que tiene que dar O comienza a reír A partir del próximo Período de pago Y aquí en Panamá Las empresas Estaban acostumbradas Oye Hoy el primero De enero De equi fecha Que le notifican Al señor Manuel Hoy Que su previso Comienza a reír A partir de esta fecha Hasta el 30 de enero De equi fecha Este previso Está mal Otra ¿Por qué? Porque si yo Le notifican El primero ¿Cuándo comienza a reír La última Socio de pedido de pago 16 Por ende El preaviso Para este señor Por escrito Comenzaría a reír A partir del 6 de enero Al 15 de enero ¿Cuándo usted tiene que dar El preaviso Para que sea correcto? Si usted quiere Que el preaviso Comienza a correr Día 1 Notifíquelo El 26 El 27 El 28 Por el 1 ¿Cuándo es el próximo Periódico de pago? El primero Si usted quiere Que el previso Comienza a cobrar El 26 El 23 El 14 ¿Cuándo es el próximo Periódico de pago? El 23 En adelante Ya solucionó El problema Si lo hace De la forma Como lo estaban Haciendo al principio El trabajador Le va a poder Cobrar los pesos Lo que él hace Para que son 15 de enero Sin ningún problema Esto es cuando Es por el principio También Suben un problema Cuando es De hecho Es decir Que yo quiero que el hombre Se vaya hoy Y no hay un siguiente Y yo el hombre 3 de enero Decide terminar la relación ¿Qué hago yo? Le pago los salarios Hasta el 3 de enero Vacaciones Todo lo que Tenía derecho De ir hacia atrás Décimo Su prima Su indemnización Y su previso Todo eso está bien Menos el salario Pendiente ¿Por qué? ¿Cuánto dice La ley Comienza a traer El preaviso? ¿Cuándo? No, el preaviso ¿Cuándo? El siguiente periodo De pago ¿Cuándo es el siguiente Periodo de pago? El 16 Por ende Si tú Lo botaste Un 3 Si tú